muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir o vamos a empezar vamos a seguir con el modo historia pero vamos a empezar con sonys 3 and nuggets ahí está el super saiyan porque tiene todas pero claro le quita todas las esmeraldas y hay que recuperar todas las esmeraldas que no recuerdo ahora mismo cómo se conseguían ah con mi vida aquí estaba las zonas secretas ahora lo recuerdo claro es que no recuerdo es que no recuerdo nada de esta zona no recuerdo nada de esta zona como era tío no no hay que conseguir la 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 ring vale va a estar complicadillo conseguir aquí todas las todas las esto todas las esmeralditas pero bueno lo vamos a intentar ahí había algo me cago en tu nación me muero otra vez no si me voy a morir por gilipollas ah me voy a morir por coger con una burbuja de agua ok muy lógico todo muy lógico todo no no ya tenemos aquí no puede ser tío 4 que es que las físicas tío es lo que hemos hablado varias veces las físicas de los sonys tío joder menos mal que la cogió esto que era tío hay habilidades que no me acuerdo what the fuck diferentes escudos es decir este es el escudo para fuego en la primera misión hemos conseguido ya los diferentes posibles escudos que pueda haber no me acordaba no me acordaba de nada de este sony tío y mira que los he jugado fucking todos eh pero se me va la olla tío ya del tirón ah ok tío no me acordaba yo de eso tampoco tío que había que seguir automáticamente vale ah vale vale si relleno lo de fuera si relleno lo de fuera todo se convierte vale tío ahora lo recuerdo joder vale tío what the fuck no me rayes eh a ver adonde voy Que ese no era, tío Va a ser complicado, tío Va a ser complicado conseguir ahí Todos los rings, tío Todas las esmeraldas, tío Claro, al meterme el agua, pierdo el escudo del agua, tío Buah, tío, este juego, tío, es una obra de arte, tío Tremenda locura, tío Vale, no puedo Aquí tiene que estar Ahí está Uy, casi me caigo, tío Vale Ahí arriba puede caer algo, pero no voy a llegar, ¿verdad? Porque era subir más encima, shit What the fuck Estoy en la mierda de me muero, ¿eh? Otra, tío, es que hay muchísima, tío Hay muchísima Voy a intentar cogerla, ¿sí? Qué locura, tío Cada juego de Sony, tío Tiene una Un tipo de misioncitas de estas diferentes Que es una absoluta locura Tuna acción, tío Muy complicado, tío Muy complicadillo, pero bueno Mientras vayamos cogiendo puntos Vale, hay que coger por atrás Y ahora sí hay que subir, ¿no? Eh, ahora Bueno, habrá que ir por atrás Hijo puta Vale Ahora voy arriba No, hombre, no Es que hay cosas que no recuerdo Es que esto no lo recordaba Es que aquí no sabía ni qué narices tenía que hacer, tío Increíble, tío Cuántas cosas tenía un juego de Sony, tío Además de aquella época, tío Que esto es una obra de arte Esto es una reliquia, tío Esto es una puta reliquia, tío ¿Qué hace? ¿Me va a dar? ¿Me va a dar? No, no te le voy a dar nunca, ¿verdad? No, no te le voy a dar nunca, vale Que soy gilipollos, tío Si le das el botón para adelante No te le voy a dar nunca Lo que pasa es que yo me he asustado Y soy tonto, tío Y ya está Vale, con uno me vale ¿Es eso? Ah, vale Ahí están los animalitos Vale Está bien, ¿eh? No lo hemos hecho mal del todo En la primera zona No lo abre para abajo Vale, claro, tío Este juego tiene otro Este juego tiene otro Este juego tiene otro rollo, tío Bueno, aparte de tener otro rollo Raya lo más grande con la tontería Con la tontería de no tener What the fuck? Que no me dejas saltar, hijo puto tonto ¿Me tiene prisionado? ¿Prisonero? ¿No puedo saltar? ¿Qué, algo, tío? No recuerdo qué debo hacer No recuerdo qué debo hacer con eso, tío A ver, tío No sé qué tengo que hacer, tío Que me estás robando Mierda, tío Os lo digo en serio Me tiene rayado No sé qué tengo que hacer ¿Qué se hacía con esa mierda, tío? ¿Qué se hacía con el pavo ese, tío? Simplemente correr como un animal, ¿no? Imagino, ¿no? Pues no me está cuadrando, tío Sí, sí, eso tiene que ser Correr para adelante como un hijo puto Ya está, ya te lo digo yo Vale, la bruja ahora mismo me ayuda Qué rayada, tío La mierda esa, tío Eh, what the fuck Uh, qué bueno, tío No me acordaba yo de eso Corriendo por encima del agua, tío No me acordaba, loco Buah, tío Qué locura de juego, tío Qué putada, tío Vale, justo a tiempo Perfecto Claro Eso sí lo pincha, claro Al ser una burbuja Me cago en mi vida Joder ¿Como que 5? ¿Estoy muerto, tío? ¿Estoy muerto, tío? Madre mía Madre mía, tío No, suéltame, gilipollas Ay, mi madre Fucking tile Cómo raya Ahora sí, tío Vale, otro nivel Estoy aburrido ya de niveles de estudio, tío Me tira aburrido ya Me tiene frito Ajá Joder, tío Holy moly, bro ¿Qué hay? ¿Ya otro boss? ¿Hola? Au, ¿qué es eso? Vale, menos mal que Ty le ayuda también un poquito Menos mal que Ty le ayuda también un poquito A pegarle golpecitos Eso es bueno Eso es siempre bien Vale Perfecto Hay que correr un huevo, tío Vale, ya Creo Que ya se acabó la carrerita, ¿no? Sí ¿Y esa mano? No llego What the fuck? ¿Esa mano qué hace? ¿Me tira? ¿Me lanza? Vale Perfecto Va, lo diseño de los niveles, tío Qué Espectacularidad, tío Qué locura Mira que la mardo, tío Eh, ahí hay algo Pero no puedo cogerlo Porque ya me he ido para arriba Una acción Wow, brutal, tío Brutalísimo Locura Locura, tío De juego No me pinche No me pinche, ¿eh? Perfecto Ok Vale Y vale Pero, ¿qué haces? ¿Cómo me vas a dar? Falso Que eres más falso Que una moneda De 200 euros ¿Cómo me llego yo ahí arriba? Vale Vale Vale, ok Vale Me congratula Por ahora bien Me voy a chocar Tiene pinta de que me voy a chocar Con alguien, ¿no? ¿Otra vez tío En el mismo sitio? No es la misma zona, ¿verdad? Dime que no Vale, no Creo que no Ahora pasa largo, ¿no? Vale Otra vez de nuevo Nuggles Fucking nuggles, tío No recuerdo, tío Esto de los bonus No recuerdo Una mierda Los fucking bonus Tío ¿Esto qué es? Es que no recuerdo Absolutamente nada, tío Vaya memoria De mierda Que tengo Hay que decirlo, tío Me cago en tu vida Se podía volar con este, tío ¿Cómo se ha volado con este, loco? Vale, tío Para hacer la prueba Muero Además, ya era un logro, tío ¿Y por qué no me lo dan, tío? Volar con nadie Volar con nuggles Era un logro, tío Y no me lo están dando, tío Voy a morirme por gilipollas Está literal a uno, ¿eh? Vale, no me he muerto De mi gran relación Me quedo tranquilo Me quedo tranquilo Me gusta que sea todo de corrido En plan Que del tirón parezca Que una zona te lleva a otra Tal, tal, tal Me gusta eso, tío Es muy guapo Vamos a ver Pues nada A lo que te dé la gana, hijo Claro ¿Pero la? No metíme No metíme Porque no era por ahí Madrid Vamos a ver Bueno, esta zona, tío Me rayaba un huevo, tío Oh, no me acordaba Que esto hacía esto, tío Buah, qué cosa es que no me acuerdo Joder ¿Y esto qué hacía, tío? ¿Eso qué es? ¿Qué hago? ¿Pero qué haces, loco? Es que no puedo ¿Pero qué haces, tío? Si es que yo no quiero hacer esto ¿Qué está haciendo, tío? Tais, ¿me vas a ayudar? No quiere, ¿no? No le da la gana de ayudarme ¡Ayúdame, eh, gilipollas! Me miro para atrás, tío Está rayando No sé qué zona es la adecuada, pero Allí está rayándome Voy a intentar ir por la zona alta, tío Voy a probar con... Vale, se muere, tengo que esperarla A ver si me quiere ayudar hoy o mañana Voy para abajo porque no quiere colaborar mucho, parece Me da igual yo ¿Pero por qué te pinchas, gilipollas? Vamos a ver No, tío Que no me ayuda una mierda, tais, tío Te lo digo en serio Vamos a ver si... Si esto me lleva algún punto Venga, tais, me da el carajo ya Reina Reina Algo en mi vida, tío Ahora sí No lo pillo, tío Vale, tío Es que va como en el culo ellos Me da igual que me choque con eso, tío Necesitaba ya Necesitaba ya avanzar, tío Vale, me vale Ok Perfecto Eh, eh, eh Para bonus Esto siempre lleva un bonus State De eso sí Joder, tío Los fucking volumes duran bastante, ¿sabes? Me cago en la leche Me cago en la leche What the fuck Me acabo de acordar de eso Pero no, 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 no Tengo que ir para atrás Que acabo de ver Unas Cositas molonas Que las necesito Pero me las da No me las da What the fuck ¿Por qué no me las da? Vale, ahora Ha merecido Ha merecido la pena Ha merecido la pena Aunque me haya quedado En la mierda Con las Anillas Vale, tío He utilizado Y aquí me muero Claro que sí Ok Me muero otra vez de nuevo No me muero De milagro Si me muero de nuevo Ni me muero de nuevo Vale Perfect Vale, tengo ganas de acabar ya este nivel ¿Vale? Por favor Que se acabe ya ¿Hola? ¿Qué pasa? Claro Es para atrás, tío Me lo olía Otro bonus Cada vez que hay un de estos Tío Hay un bonus Así que Vamos a intentar Aprovecharlo Oh ¿Logro? ¿Logro, no? No era un logro, tío Por conseguir La mayor puntuación, tío En un de estos Vamos a ver si No me da una shit Pero vale Bueno, 140 moneditas Que no está mal Vale, no salía Vale, listo Este sony Hostia, no me acordaba yo de esto Tío, ¿qué cojones? Me puedo llevar así hasta mañana, ¿no? Venga, ya está Ya está Me podía haber llevado así hasta mañana Que vosotros lo supierais Venga, seguimos Me gusta esto, tío Me gusta Este sony se le noto ya A un punto de evolución Un golpe se ha llevado ya Que eso siempre es bueno Ya no ¿Qué haces? Es yo Lo está haciendo solo, ¿eh? No estoy haciendo literalmente nada Bueno, muy difícil, tío Este ¿Bajas? Ahí está Vámonos Con este toca subir Vale Y aquí ya está Y bueno, tío Sin querer No esperaba yo No esperaba yo Encontrarme esto Te lo digo ya Así que tocará bajar De verdad Tocará bajar, ¿no? Imagino Vale Vale Flama Continuamos No, no quiero Ya me la ibas a jugar, ¿no? Sin vergüenza Buah, chaval ¿Qué cojones es esto, tío? Nación entero Nación entero, hermano Nación entero, hermano Espero que ir para atrás me merezca la pena, ¿vale? Y no sea una porquería Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale, por narices Para allá Vale, tío Dos mil Joder Va, tío Los niveles La La edición de niveles, tío Es la polla, tío Es que no me canso decirlo, tío Para mí Para mí el juego Es una obra de arte de los 90 Sin duda Alguna Me muero Uff Es una obra de arte de los 90 Sin duda Alguna Me deja así a crack Vale Este me raya Vale, perfecto Ahí está ¿Cómo lo voy a dar, tío? Vale He perdido 200 coins Me encanta Vale Aquí estamos ya ¿Eh? Voy a tener cuidado Ahora ¿Podemos avanzar? Sí podemos avanzar Vale, perfecto No es que podamos Es que hay que avanzar Vale 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 Es que no se orienta, tío. Hay veces que no se orienta y es impossible. ¡Eh! Hijo de puta, tío. Vamos a ver. Ahora sí tiene que venir el boss, ¿no? Imagino, ¿no? Que levantaban columna o algo, ¿no? Es que no me acuerdo, tío. ¿Qué the fuck? ¿Qué había que hacer, tío? No recuerdo qué había que hacer, tío. Vuelta a continuación. Me mata Tile, tío. Porque es una paquete. Es que no sé dónde voy a hacer. Vale. ¿Bajas? Ok. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a darle un poquito de cañita. Que ya este Sony tiene que ser el último. Es el último, debe de serlo. Carnival Knight. Esto de los globos... No, no daban nada, ¿no? No, no daban nada, ¿no? A ver, ¿qué hay? No sé qué es eso, tío. Vamos para adelante y vamos a dar no de rollo. Ya está. Vale, por ahí no se puede, imagino. ¿Esto cómo era? No recuerdo nada. Uf, casi. Me come. Eso ahí, tío. Joder, hermano. Vale, otro escudo diferente. No, me caeré. Claro que sí. Vale, un stage. No, ya no llego. Bueno, dos cositas hemos corrido. Vale, por ahí bien, ¿no? Parece que sí. No, what the hell? What's going on? Ay, y se me cae. What the fuck? La estoy liando parda. Estoy liando pardísima, tío. Pero ¿por qué me he caído? Necesito subir, tío. Vale, perfecto, pero. Quiero seguir hacia adelante, tío. Esto no me vale, tío. Vamos a ver si puedo de nuevo recuperar. Vamos a ver qué pasa ahí, tío. Vamos a ver qué pasa ahí, tío. Voy a marcar. Voy a estar aquí apuntando para la derecha, eh. Vale, ahí abajo hay algo, pero no me fío. Voy a intentar acabar ya. Vale. Me cago en la ma. Joder, ¿me puede pasar absolutamente de todo en este fucking nivel? ¿Qué hace? ¿Qué hace, hermano? Yo no sé qué está pasando. Te está rayando. Joder, te está rayando. No, me está rayando a mí. Madre mía. Venga, tío. Acávate ya. ¿Hola? No sé qué tengo que hacer, tío. Tenía... Tenía ring de recién cogida, tío. ¿No lo habéis escuchado? Qué falso, loco. Qué falso, loco. No sé qué tengo que darle. Vale, ahí no puedo darle porque está electrificado. Vale, cuando está electrificado... Tiene que poner un pequeño 한국ado, ent身. Toca mitad de él etra. No sé cómo es incorrecto. Verde arruindos. sarcasal de él comas. También se dice nada. Sí, sí. magnífico. No sé qué mal. No, no sé qué tengo. tenemos que hacer que le dé tenemos que hacer realmente que le dé que le dé la rueda vale vamos a la zona 2 de night carnival a ver si coloco alguna ring rápido ahí está no quiero morirme y que hace vamos a ver vale me quedo tranquilo porque por lo menos tengo ahí un checkpoint que algo es algo a ver tío no sé dónde voy tío vale es que ahí hay algo pero me da igual como me deja tirar tío es media pesadilla que no me ayudas en nada what the fuck sube 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 vale me vale vale perfecto complicado la gestión de este salto tío porque tiles y harta y no salta qué grande qué grande mi compañera vale me vale sin querer sin querer ahora no está no estaba entendiendo nada no estaba entendiendo absolutamente nada y viene traida a joderme tío pero es que qué mejor detalle con el fucking salto tío ahora sí vamos a ver si puedo avanzar otra vez tío nuggles qué es esto le da en plan agua activa como agua debajo si toca va a bajar toca va a bajar por eso qué hace qué me ha dado con mi vida tío se ha moviado eso ahí en plan raro vale vale la zona de agua me da igual relativamente igual vale vale la aspiramos una acción entera loco que bueno que bueno eso vamos vamos que fallo tío eso no me lo esperaba no contaba con ello tío pues me dejas joder tío la física loco doscientas entre me voy a comer de nuggles me caigo me caigo claro que sí esta vez me caigo lo tenía claro no lo siente paso paso vale me vale me da igual me da igual que se muera siete veces que me es indiferente tío vamos a ver vamos a ver me dejas vamos a ver vale para adelante ahora sí que reviento vale vale por aquí por ahora bien no me voy a llegar ya ahí había algo abajo tío vaya hombre que raro que raro que yo me muriera ¿no? para otro lado crack vale los bonus ya me dan un poco igual tío quiero bueno yo creo que ya esta zona está casi lista ¿no? no creo yo que vamos a ver ahora hacia arriba WTF ¿me van a salir o qué? ¿me van a salir o qué? ¿me van a salir o qué? ¿no qué puedo Vale, vamos al lío Vale, ahí arriba puede que haya algo, sí Y ahora yo me quedo aquí en la mierda porque no llego arriba, ¿no? Ok Otro de estos, tío, que no soy capaz de conseguir ni una emeralda, tío Va, son complicadísimos, tío Son complicadísimos Intentaremos en el Sonic 2 sacar el Super Saiyan, probablemente Vamos a ver si... Bueno, este juego me está sirviendo para conseguir muchos... Una vida que no me vale absolutamente de nada Vale Ya tenemos que estar casi en el boss, ¿no? Es que no lo entiendo, tío Estas zonas se hacen súper largas ¿Otra vez Nagel, tío? Qué pesado eres, la puta Vale Y me quito el escudo, tío Me cago en la leche Me cago en la... Madre que paría para el que, tío ¡Uma, trae! ¡Me muero! Ahora Vale Vale, no puedo Ahora cuando vaya a bajar, ¿no? Vale Perfect Ok Bueno, vamos a hacer un nivelillo más, pero vamos a darlo por aquí Y en el próximo vídeo ya creo que sí termino ya de manera completa Sonic Origin ¿No? Hay que meterse ¡Scapto! Ok Oh, qué bueno ¡Scapto! Eh, no me rayes Es que, tío Tremenda Tremenda obra de arte de juego, tío El arte de este juego, tío, brutal Vale, ahora sí Me cago en su nación, señor Buah, tío No sé para qué me meto ahí, tío En ese fregado Ah, vale Es que hay que hacerlo por narices Vale Vale, hay que hacerlo por narices ¿Qué hago? ¡Qué locura! Pues nada, gente Vamos a dejarlo por aquí Que no quiero alargar mucho más el vídeo Tenemos el 80% de los juegos desbloqueados Se está haciendo Hiper gigante Vale, pero ya Tenemos el Sonic 1 Sonic 2 Sonic CD Y estamos en el Sonic 3 Es decir, ya en el próximo vídeo Me voy a comer el Sonic 3 Completo a piñón Y ya está ¿Vale? Que no quiero yo alargar Un poco mucho más la serie Así que nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!